En su último partido de liga, en sus respectivos campeonatos en la liga y en el campeonato francés han ganado por 5 goles, el Madrid 7-2, espectacular frente al Valladolid y el conjunto de Marsella por 5-0 alemán Y el árbitro del partido del que apuntamos también algo, ¿verdad Joaquín? Buenas tardes Hola, buenas tardes Carlos, es decir que es internacional del 99 que viene a hacer un partido ...deportivo a Celta y a Real Sociedad porque naturalmente esperamos que uno de ellos sea el campeón y si ya por pedir creo que... ...es decir que cuando nada es que llega a un equipo como fue con el Ajax ...recuperar a la Olimpídez de Marsella, juega con el balón Meriento ...la línea a fondo, se frena, va a buscar el centro, punto de penalti, Raúl... ...pelea Cambiaso, que se levante, que se levante, ahora hay falta de Beckham Dura, y pegó ahí a Drogba, con dureza a Beckham Curiosa la jugada anterior porque yo creo que Cambiaso cae... No, no, está en la medialuna, el disparo potente Ecker tiene peligros en entrada de Drogba, atención a Drogba... ...si llega a tocar el balón, Michael Tenía poco ángulo mido para intentarlo pero... ...sacó bien Casillas... ...buen regate de Ronaldo, continúa Ronaldo, bicicleta, se va Ronaldo... ...se echó encima de Drogba... ...no, no, no hay falta... ...bueno, pues el público que se... ...Madrid de un momento dado puede esperar mucho esta lucha... ...fuera de juego de Ronaldo, estaba midiendo ahí el brasileño para no meterse en fuera de juego pero por lo que parece, por lo que parece se ha metido en fuera de juego Es que alguien que se enfrenta al Real Madrid con el potencial que tiene el Real Madrid salga... ...el centro a la Biker... ...de momento no puede con él... ...la entrada es duradera, eh... ...con los dos pies ahora en el suelo... ...pero para llamar la atención... ...el Mido no le hace mucha falta, porque creo que es un 90 y... ...mucho, ¿no?, lo que mide el bueno del Egipcio... ...pues puede marcar 17 goles el año pasado... ...ahora sí... ...Zidane, atención a Figo, buena oportunidad... ...y quiso hacerla de Raúl el otro día... ...es bonito cuando Madrid roba un balón centrocampo... ...porque una cosa es que se hace con el balón... ...peleando ahí con Pavón frontal del área, hay peligro todavía... ...el rebón para Zidane, atención al control orientado... ...magnífico, la va a pegar duro... ...¡FUERA!!! ...sin fadón, sin fadón... ...como juega este hombre... ...que control orientado, Michael, con un solo toque... ...como juega, como juega... ...para ponerla exacta, eso... ...para ponerla exactamente a la distancia... ...va a buscar esto de segundas... ...con mucho peligro el intento de... ...sacó la pelota larga Marlet... ...ahí va Troc, va, bien parado la pared con Zidane... ...sigue Ronaldo... ...ya no tiene oportunidad de progresar... ...tocó para Beckham, Beckham para Zidane... ...Zidane, perfecto para Roberto Carlos... ...el rechace para Roberto Carlos... ...que difícil es que le pegue con la derecha... ...que difícil es que le pegue con la derecha... ...como si tuviera una virus... ...como si la tuviera de madera... ...imposible, porque no va a tener otra en la vista... ...para pegarle tan clara de derecha... ...una, dos, ya ves... ...Meriem, Meriem que quiere jugar en corto... ...atención a la entrada de Drogba... ...Ronaldo que se da la vuelta... ...en cara a Ronaldo... ...y está un poco para Roberto Carlos... ...espera si le puede pegar con la izquierda... ...el balón por dentro para Roberto Carlos... ...ahí va el envío de Roberto Carlos... ...saque de esquina... ...pegó un bambuite... ...lo de Zidane... ...es... ...una pelota perfecta para Roberto Carlos... ...el centro corto... ...tocó Salgado no demasiado bien... ...peor lo hizo Cambiasso... ...la pelota para Mido... ...sombrerito de Mido... ...cambio de pierna... ...sigue Mido... ...tiene peligro el disparo... ...se encuentra la pelota Drogba... ...¡Gol! ¡Se encontró la pelota Drogba! ...y marcó después de una cadena de errores... ...el primero de Cambiasso... ...después el rechace... ...Drogba que se la encuentra... ...y llega el tanto de la Olimpí de Marsella... ...seguido también el fútbol, Michael... ...cadena de errores... ...con bien dices lo de Cambiasso... ...luego el balón pasa por... ...por... ...contró la pelota Roberto Carlos... ...ahí está... ...esa es la primera por ese costado... ...y va al centro... ...puede ser bueno Raúl... ...atención a Becán... ...el envío al punto de penalti... ...puede llegar... ...Roberto Carlos... ...¡Golazo, golazo, 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 golazo... ...ahora 7-1 derecha... ...Golazo de Roberto Carlos... ...acomodando el cuerpo... ...para que el balón no se le fuera arriba... ...ahora... ...empalmó contra el suelo la escuadra... ...empata el Real Madrid... ...qué golazo de Roberto Carlos... ...sí, es fabuloso... ...ya ha dado uno... ...el del área, Becán... ...que cambia de pie, va a lanzar Becán... ...fuera... ...se desata el Real Madrid, Michael... ...se desata el Real Madrid... ...pues David Becán... ...da una existencia de gol... ...y aquí la gloria propia... ...de marcar... ...el 2-1... ...se marchó... ...Ronaldo... ...Ronaldo continúa... ...Ronaldo va a disparar... ...Ronaldo... ...apatrapó la pelota... ...Rugier... ...no tenía nada... ...fácil... ...figo salir del lío... ...en el que estaba... ...se lo estaba viendo... ...se va, se va, se va, se va, se va... ...se va... ...Atención que ha jugado ya el Real Madrid... ...y la pelota para... ...Salgado, qué bonito... ...Salgado, Salgado... ...Salgado... ...Ronaldo... ...Gol... ...Salgado... ...es un crack también... ...ha inventado Salgado... ...un jugadón... ...para regalarle el gol a Ronaldo... ...se ha ido Becán... ...como una bala... ...a festejarlo con él... ...el resto con Ronaldo... ...y ahora va Ronaldo... ...a agradecer el jugadón... ...a uno que no tiene... ...cartel de crack... ...pero que cada día... ...se parece más a eso... ...oh... ...buaya pinta Michael... ...la jugada empieza... ...con unas cosillas... ...de vez que me eleva... ...el abrón... ...a Salgado... ...Ronaldo tiene seis hombres delante... ...tiene que iniciar la jugada... ...no... ...Becán... ...Becán va a buscar el centro... ...ahí va el envío para... ...Ronaldo... ...a tropa... ...se va a ir de Becán... ...no... ...consiguió meter el cuerpo Becán... ...al final lo falta... ...como puede que le ha caído del tobillo... ...eh... ...lo de Dropa... ...es que le ha caído encima del costo... ...al incorporado... ...Johansen... ...atención a Dropa... ...se va... ...aguanta... ...no hubo penalti... ...estaba esperando la entrada... ...Raúl que busca el centro... ...que pasa... ...acabas de no ser... ...es como... ...ilbanar una... ...meter en Becán... ...segunda oportunidad... ...ahí va el envío... ...demasiado largo para Raúl... ...atención ahí a la pelota para Raúl... ...Raúl... ...va a buscar... ...Final de Champions... ...yo creo que quise sorprender... ...Poro... ...que esperaba que el... ...que el... ...que el portero se abriera para el centro... ...y buscaba el primer palo... ...no ha sido un remate fallido... ...Fatroth va... ...la pelota le cae a Salgado... ...que ahí pelea... ...Salenado... ...hasta lo de arriba... ...hasta lo de arriba... ...Mido, ¿no? ...Salenado se pone por delante... ...para que Mido no tiene ningún... ...posible acceso a la pelota... ...sin que pasar por ahí... ...el brazo... ...es lo que hablábamos antes... ...michael... ...es lo que... ...es lo que ha aprendido... ...es lo que... ...es lo que es capaz de hacer ya... ...va a sacar la esquina... ...es muy cortito el envío... ...Atención a Mido... ...bueno... ...bueno... ...bueno, vaya... ...falló... ...se falta a Cambiaso... ...sí, sí... ...se falta a Cambiaso... ...pero... ...tención al balón para Zidane... ...Zidane que va a llegar... ...Zidane que va a llegar... ...quiso jugar con Ronaldo... ...michael... ...si tardó... ...porque si quiere disparar fuerte... ...lo hubiera hecho antes... ...un pase a... ...a Ronaldo... ...que balón de nuevo... ...para Roberto Carlos... ...fuera... ...no quiero ser pesado... ...qué recital Michael... ...es que no quiero ser pesado... ...es brillante... ...es brillante... ...y da una cosa Carlos... ...estuve yo... ...en una conversación... ...hace unos días de descanso... ...que yo creo que... ...es casi... ...mejor... ...que Maradona... ...porque lo hace... ...con mayor naturalidad... ...estaba pensando yo... ...ahora mismo en Maradona... ...de la misma manera... ...bueno pues... ...estamos en el descanso... ...por el peso que tienen... ...lo tienen los partidos... ...por la cantidad... ...de cosas sutiles... ...diferentes... ...que llega a hacer... ...y eso que está entre cracks... ...fíjense... ...cómo se divierte... ...por lo menos... ...están teniendo sentido... ...colectivo... ...y Bexar... ...a mí para lo suyo... ...ese cambio de pies... ...y sí... ...parece raro... ...que digo que... ...lo daba mal... ...a la pelota... ...erien para Mido... ...atención al disparo de Mido... ...Casillas... ...con dificultades... ...pero terminó... ...atrapando la pelota... ...Casillas... ...no sé si Ricardo... ...tú sabes... ...a qué es el debido... ...ese... ...ese... ...ese griterío... ...que se ha montado... ...no el de Juanito Maravilla... ...que es el de... ...habitual en el Bernabéu... ...al recordar la línea... ...se va fijo hacia adentro... ...ahora arranca Ronaldo... ...segundo palo... ...no hay nadie... ...Mite... ...atención al disparo... ...deja la defensa... ...en concreto... ...Celestini... ...dispado de cambia... ...Solegado... ...llega hasta el área... ...va a buscar el centro ahí... ...no... ...y le pegó el ataque... ...no... ...la pelota para Salgado... ...ahí va al centro... ...el Salgado... ...primer palo... ...control de calidad... ...ahí va al envío... ...bueno... ...central... 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 ...para afrontar sin lujo... ...un rebote 2... ...se van 3... ...se va al suelo... ...se va al suelo... ...se va al suelo... ...se va al suelo... ...no tiene que ver con eso... ...el ha caído por gravedad... ...yo no sé si es que... ...se tropieza con el balón... ...y se cae... ...es la vista vista... ...le estaba agarrando... ...con el brazo izquierdo... ...no lo sé... ...ese cae solo... ...no hay ningún agarrón... ...porque no tardé Mido... ...en sacarlo... ...ha terminado a 6 metros... ...ahí va Mido... ...por debajo de la... ...sacó la pelota... ...la defensa... ...el balón es para... ...Drogba... ...le dejó leer el pastel... ...y se lo quitó de la mano... ...atención a la contra... ...viene Zidane... ...gol... ...del Madrid... ...Gol de el Ronaldo... ...que jugada otra vez... ...del Madrid a la contra... ...como con un quiebro de cintura... ...otro para el otro lado... ...bailando la conga Zidane... ...se iba tirando... ...jugadores de un lado para otro... ...una... ...la pelota para Drogba... ...se resbala... ...pero consigue rehacerse... ...y tiene la pelota... ...eso es falta también... ...es... ...no... ...como Madrid tiene pelota Carlos... ...es que no un equipo como él... ...ya... ...lo que sucede... ...lo que sucede... ...esos defectos sí existen... ...el segundo juicio... ...pero claro... ...es un poco... ...cuando ya se busca ya... ...la perfección... ...no... ...este partido... ...otra vez... ...ahí va Roberto Carlos... ...oh... ...penalti... ...penalti... ...vamos a ver... ...la pierna de Roberto Carlos... ...se ha dado con la cabeza... ...el portero... ...está perfecto... ...no pasa nada... ...no pasa nada... ...casi se tiró... ...no sé si no era penalti... ...pero... ...Figo va a lanzar de nuevo... ...ahí va Figo... ...por el mismo lado... ...ahora... ...bajo gol... ...cuarto del Real Madrid... ...no quinto eh... ...hemos cantado cinco... ...que son cuatro... ...cuarto del Real Madrid... ...en cualquier caso Joaquín... ...ha pitado el penalti... ...como no expulsa el portero... ...atención a... ...el Olympique... ...Drogba... ...buen disparo... ...fuera... ...a la izquierda... ...de la portería de Casillas... ...pero para el árbitro... ...es tan fácil... ...es tan fácil... ...vientar penalti... ...que a veces no tienen más remedio... ...claro, claro, claro... ...están... ...y además... ...nadie lo protesta... ...yo tiene muy claro... ...yo tiene muy claro Joaquín... ...que Roberto Carlos no se había hecho... ...el Olympique... ...ahora ya no tanto... ...Merien... ...Drogba ha quedado... ...Drogba... ...muy recuperado... ...por lo que se ve... ...está... ...está... ...pero está además... ...le han hecho... ...le lo cortó... ...Niagy... ...va a buscar... ...el disparo desde ahí... ...Niagy... ...Balón al segundo palo... ...el gol... ...el remate de Bambuiten... ...al palo... ...no pudo evitarlo... ...Roberto Carlos... ...y llega al segundo... ...del Olympic... ...Bambuiten... ...es un gran defensor... ...y estaba un poquito... ...desatado... ...en esta segunda mitad... ...intentando irse al ataque... ...en cuanto que ha podido... ...y en esta ocasión... ...en el córner... ...le ha logrado... ...un gran cabezazo... ...se la come Casillas del todo... ...mal medido... ...la salida... ...ya con el pie... ...acaba de evitar... ...el tercero... ...Decker... ...pues se acabó el partido... ...se acabó con la victoria... ...de cuatro... ...dos favorables... ...el cerrado...